El siguiente cuarto está aprobado para público justo. Nazaret. ¡Maten al conejo! ¿Dónde está el conejo? Mueve tu dedo gordo. Genial. Yo soy Jesús. Palma de la muerte con cinco dedos. Trataré otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Es lo que hago. En dos mil cinco, Jesús matará al conejito. ¿No creíste que iba a ser tan fácil, o sí? Por un segundo, sí, lo pensé. Muy pronto.